Música No miraremos en un número, bien, vamos al partido Amigas y amigos, el árbitro indica que Se escribe la historia en Manizales ¡Fuega! 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 ¡Gol! Centro de móvil, a la área, rebote Había parte en ofensiva Tiro libre y es para el otro Ganó el once calda de Manizales Vuelve a los ocho Y el Cúcuta desciende Lastimosamente el Cúcuta se va a la vez Esta noche se confirma Un descenso que hace rato se tenía anunciado ¡Gol!